Lo que diga por ahí, antes muerta que sencilla, ay, que sencilla, ay, que sencilla Antes muerta que sencilla, ay, que sencilla, ay, que sencilla ¿Qué más me da? ¿Por qué somos así? Nos espera la moda que nos gusta presumir ¿Qué más me da? ¿Qué digas tú de mí? ¿De dónde es el milagro San Francisco de París? ¿Quieres venir? ¡Esto es para ti, mamita! ¡Qué ver fuerte, fuerte el aplauso! ¡Y esas barbas! ¡Eh, eh, eh! Hoy tenito, con cuchitos cabriendo Carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Te dijeron ya, ay, que nunca no era esta noche Voy a llevar mi chapaca y los carroleares Hoy yo quiero estar con ellos Te dijeron ya, que nunca no era esta noche Nos vemos al ratito, ayer está donde Ponte pantalones, pues vamos a votar Trae a tus amigos y amigas tan bellas Verás que todos ellos la van a cruzar Te dijeron ya, ay, que nunca no era esta noche Hola, me llaman Jolio Es un placer conocerla Hoy yo quiero estar con ellos Te adelanto, no importa quién sea Dígame usted Si ha hecho algo traveso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rojo un vestido al que no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Y se empañen los niños y la regla es que noces Si te falto el respeto y el preocupo al alcohol Si levanto tu falta, me darías el derecho A mí ni tu sensatez A mí ni tu sensatez A mí ni tu sensatez A mí ni tu cuerpo Si te ha hecho algo traveso alguna vez Si te ha hecho algo traveso una copa y me acerco a tu boca Y la regla es que no hay Si te ha hecho algo traveso una copa y me acerco a tu boca Y fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para los chambelares en esta noche Y ahora tenemos una sorpresita más por ahí Que dice así Fuerte el aplauso para el papá Fuerte, fuerte el aplauso